¿Quieres dar la mano y yo pedir la tuya? No puedo estar sin ti. Bienvenido querido grupo de Eduardo y Normaída. Han terminado su primera etapa de formación en la rama de familias de Schoenstatt, dentro de los ciclos de formación para nuestra Pastoral de la Esperanza. Es para el Consejo de la Rama un honor saber que han completado su primer ciclo. Familia, una escuela de amor. Como ya lo han visto, el objetivo de la Pastoral de la Esperanza es dar respuesta y acompañar a las parejas que buscan vivir y profundizar su fe, pero que, por diferentes razones, no lo pueden hacer participando plenamente en la vida sacramental de la iglesia, queremos ayudarlos a vivir su vida familiar y educar a sus hijos en fidelidad al Evangelio, otorgándoles la oportunidad de que se sientan acogidos e integrados en el seno de la iglesia, asumiendo las restricciones inherentes a su estado actual de vida conyugal. El padre José Kentenich, nuestro fundador de Schoenstatt, describía a la iglesia católica como familia de Dios. Estaba convencido de que el concepto más completo de la identidad de la iglesia es familia de Dios. Esto significa que, si la iglesia es mi familia, nunca pierdo mi hogar ni mi familia, si no deseo perderla. El objetivo fundamental durante este pasado ciclo fue una conversión por el encuentro, conmigo mismo, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres y hermanos, con Cristo a través de María, redescubriendo la oración, la Eucaristía y los sacramentos. Por lo que vimos temas de la espiritualidad de Schoenstatt en relación a la piedad tridimensional, la espiritualidad de la alianza, la espiritualidad del instrumento y de la santidad de la vida diaria. Navegaron hacia el interior de la pedagogía de Schoenstatt, aprendieron sobre las cinco estrellas de la pedagogía y vieron una a una las pedagogías de la alianza, de la confianza, de la libertad, del ideal y de las vinculaciones. Todo un valioso aprendizaje para trasladarlo al interior de su familia. Además, y no menos importante, comenzaron a conocerse como grupo de Schoenstatt, vieron lo que es un grupo y formaron lazos que con el paso del tiempo van a ser indisolubles. Y en cuanto al crecimiento como pareja, pudieron experimentar y trabajar en el diálogo conyugal, en el encuentro con María, todo lo que ella nos regala y todo lo buena madre y ejemplo que es para nosotros, así como las gracias que nos ofrece desde su santuario. Y como familias, hemos tocado temas sobre ser padres hoy y otro de María en nuestro hogar. Vimos un tema sobre lo que son los temperamentos y pasiones, otro sobre el padre fundador de Schoenstatt, el padre José Kentenich, y un tema donde pudieron encontrarse con Cristo y sus gracias y pudieron experimentar el perdón. En fin, muchas cosas y muchos temas acontecieron a lo largo de este ciclo que hoy concluye. La rama de familias de Schoenstatt, Querétaro, estamos muy felices y orgullosos del logro que acaban de concluir. Vemos el día de hoy la realización de un hito en la historia de la rama de familias. Es muy importante el paso que decidieron dar y que juntos hemos emprendido. Esta pastoral de la esperanza dará exactamente lo que su nombre dice, acompañamiento, formación, motivación, además de metas por alcanzar para las parejas venideras, así como una gran esperanza en la vida hacia el interior de nuestra iglesia católica. Gracias por ser parte de la historia. Gracias por establecer los precedentes de los tiempos venideros. Gracias por su sí. A Dios y a nuestra Virgen Reina y Victoriosa tres veces admirable de Schoenstatt. Hoy han recibido a nuestra querida Mater, nuestra MTA, nuestra Virgen de Schoenstatt, como símbolo de su esfuerzo, dedicación y crecimiento, pero, sobre todo, como un símbolo que estará presente a partir de hoy en sus hogares, como señal de que, por medio de su actitud, han aceptado el reto de desafiar los tiempos modernos, haciendo familia, familia cristiana, familia católica, familia schoenstattiana. sean lázester, todas las ciudades. Que la victoria de Schoenstatt bautista